Y bueno amigos, si eres nuevo en el canal y no sabía, estamos sorteando una cuenta super chetada con varios conjuntos que se le está agregando a este personaje Algunos conjuntitos, ya tiene a ver, 1, 2, 3 y 4 conjuntos que aún tiene esta cuenta y se la va a estar agregando a algunos conjuntos más para que tú puedas llevarte esta cuenta super chetada Van a ver la cuenta de full de luxo, miren el dinero en la parte de arriba, no sé por qué no me muestra pero miren el dinero, miren el dinero en la parte de arriba y va a seguir aumentando esta cuenta de dinero Aparte, vamos a mostrarle verdad, todas las propiedades que tiene esta cuenta, todas, todas Todas las propiedades que tiene esta cuenta, miren esta cuenta gente, miren esta cuenta, miren esta cuenta Full, full, full propiedades para una persona del, lo que es del canal, un suscriptor del canal Vamos a ingresar a cualquier garaje, esta cuenta va a ser para un suscriptor del canal y está llena, llena todos sus garajes de full de luxo, gente, full de luxo y la que es club de moteros, de opresor y el hangar de full bambusca para que tú puedas vender Los de luxo también aquí están full, cada uno te lleva como unos 3 millones y si, como participar de este sorteo para suscriptores, para todas las personas dentro del canal en la parte de abajo de este video hay un link, ingresa ahí, deja tu comentario de participo déjame tu like caso y una suscripción porque eso motiva a seguir trayendo más sorteos y participa que ya vamos a llegar a los 3.000 suscriptores y llegando se sortea esta cuenta full, full chetada y hola amigos, como estamos hoy día, vamos a enseñarle el método que muchos me dicen bro que está pasteado, bro que no me sirve, bro es fey bueno, aquí vamos a mostrarle 9 y 21, lunes gente, lunes 9 y 21 de la mañana hoy día aún sigue sirviendo el método de pasar coches amigos, a ver, déjame buscar donde está el idioma, bueno el horario gente el horario, acá está la fecha, fey, viro lo soy aquí está, 9 y 21, 11, 1 de noviembre del 2021 vamos a mostrarle que este método sigue sirviendo para pasar coches amigos es el mismo método del buzo pero sin el bugueo porque yo sé que mucho no le sale el bugueo del buzo, yo sé que mucho no le sale el bugueo del buzo y ahora, antes de comenzar, en la parte de abajo hay una barrita para los miembros gente, hay 20 días que he puesto de una meta para poder sortear otro espacio vacío porque en el canal ahorita hay un sorteo para los miembros en la parte de abajo, está el link para que participen y también hay un sorteo para todos los suscriptores que también está en la parte de abajo participen, los miembros tienen un lugar en el espacio saber wizard para que se puedan crear muchos conjuntos full mod y para que se hagan el frozen money para que tengan su cuenta lleno, lleno, lleno de deluxos y las personas que también, hay un sorteo para los sub en la cual se llevan se llevan una cuenta super chetada, una skin de 1200 pavos y dos autos personalizados para cualquier suscriptor ahora, vamos a comenzar primero, es el más fácil que es el centro de presiones móvil con almacenamiento de vehículos en la parte número 3 almacenamiento de vehículos en la parte número 3 y lo que vamos a necesitar es un departamento cualquiera para poder almacenar nuestros coches y coches en la cual tú vas a perder yo recomiendo, si estás registrado con el social club recomiendo que tengas autos con llantas altas como el la rebel o el de class, el imponente o el link a gente que esos están gratuitos registrados en el social club estos coches que son altos lo vamos a utilizar para poder realizar el bugueo aquí vamos a necesitar a un amigo que ahorita viene el amigo mixeado nos va a ayudar en este pedazo de video bueno amigos, ahora si vamos a comenzar con el video aquí está el amigo mixeados y vamos a decirle, bájate la moto, bájate la moto vamos a ponernos en el punto azul y vamos a entrar con amigos y crew hoy día 1 de noviembre gente ya les mostré la fecha que esto de pasar coches sigue funcionando el amigo se sube y nosotros dos nos bajamos del centro de presiones móviles con el vehículo el amigo se va a bajar va a ir a la moto que ha robado o la calle o pide de seguro ser si tiene la moto comprada lo pide de seguro ser pide vehículos de seguro ser y lo pone en el punto azul y no me voy a bajar me voy a bajar el médico mete me pide que no lo atropelle y me quiere bajar me quiere pegar chinga se mata mixeados sube mátalo mátalo y si te bajaste seguro ser dale nosotros nos ponemos encima de la moto a ver vamos a ver Espérate ahí más. Sí, dale un poquito más, dale un poquito más. Lo que pasa es que la moto aquí se me corre. Ahí. Le damos flecha derecha. No bajó. Y ahora sí. A veces te sale un pantallazo negro. No hay problema, gente. En esta ocasión no nos salió el pantallazo negro. El amigo le da en el punto azul. Amigos y crew. Ingresar a mí me jala a mi centro. Esperamos que él nos invite a su centro de presiones móvil. Porque aquí no nos vamos a poder salir. Miren si me acerco aquí a la puerta de mi centro. No me deja salir. Por más que yo quiero salir de aquí a esta parte. Y esto lo podemos hacer masivo. Ojalá que le haya gustado este pedazo de video. Vamos a esperar a que nos cargue y nos jale a su centro. Y ya sería de nosotros. Solamente toca salir del centro. De operaciones móviles. Y almacenar el coche que está afuera. Muchas gracias al amigo mixeado. Y bueno amigos. También les digo que hay un sorteito para suscriptores. Y para miembros. Para suscriptores una cuenta chetada. Una skin de 1200 pavos. Y para miembros de nuestro canal. Están participando de un espacio vacío en el saber wizard. Para que se hagan full conjuntos mod en el juego. Y poderse chetar su cuenta haciéndose el frozen money. Y aquí estaría el vehículo que nos pasó el amigo mixeado. Y aún sigue funcionando este pedazo de video. Este pedazo de glitch. Para que ustedes. Las personas que no saben buggearse. O no tienen muchos requisitos. Yo recomiendo así. Pasarse vehículo gente. Solamente pasarse vehículo. Yo soy el que recomienda pasar vehículo. No recomiendo pasar aviones gente. Ni coches de seguro ser. Porque anteriormente yo hacía eso. Y me generó espacio vacío. Pero como les dije. Para coches está normal. Y ya cada uno. Cada uno es responsable. De si se realiza este pedazo de video. O no gente. Ya cada uno. Nosotros tenemos el video. Para mostrarle. Este pedazo de glitch. Pero ya cada uno. Corre con responsabilidad.